Ha transmitido la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13. Nuestro canal, pionero de la televisión chilena, es miembro de la Organización de Televisión Iberoamericana y miembro asociado de la Unión Europea de Radio Chile. Con la satisfacción de haber cumplido un día más de servicio a nuestra audiencia, concluimos la cortada de hoy. Buenas noches y hasta mañana. Sí, Dios mío.